A veces tratamos a Dios como una máquina expendedora, donde le podemos pedir lo que querramos, aquello que deseamos. Y aparentemente nos lo tiene que dar, porque nosotros le estamos dando nuestra paga, de nuestra fe, de nuestra esperanza, de todo aquello que nos piden. Y cuando no nos lo da, nos enojamos y golpeamos esa máquina como diciéndole, ¿qué pasó? Yo te he dado esto, esto y esto. Te voy a decir algo, Dios no quiere mucho, Dios no quiere ni siquiera lo mejor, Dios quiere simplemente todo y a cambio te dará todo. Como vemos el día de hoy en esta multiplicación de los panes, donde simplemente requirió que ese muchacho le diera todo. Piensa si ya le has dado todo a Jesús y te aseguro que Él no te defraudará y te dará siempre, siempre, siempre el ciento por uno. Seamos generosos con este Dios, que a veces nos pide cosas que creemos que no podemos, pero que si nos lo pide, nos dará la gracia para podérselo entregar. Soy el Paradolfo Resenpormillo.